11 de la noche, estamos conversando con el ingeniero Carlos Herrera Escalzi. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Energía y Minas en la primera etapa del gobierno del presidente Ollantumala. Y yo he estado leyendo con mucha atención una entrevista que usted ha dado hace poco a la revista Caretas. Y este concepto de cantimplora y camisea me dejó un poco helada, porque, entre otras cosas, yo concluyo que para usted camisea fue más o menos una estafa. Sí. Alguna vez, siendo ministro, alguien me preguntó y casi me increpó de haber dicho que camisea, en la forma en la que se llevó, fue un gran daño para el Perú. Y yo le dije que sí, que seguía pensando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué piensa esto? Le digo por qué. La historia del ser humano, el desarrollo del ser humano ha sido su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Y eso es la energía. Cuando toma las fuerzas de la naturaleza para sus propios propósitos, eso le da capacidad de cambio. El gran cambio, antes de este de la microelectrónica, que es la tercera revolución industrial, la segunda revolución industrial, fue la máquina de vapor. Y poner en valor los combustibles fósiles. Eso ha sido el gran motor del desarrollo humano hasta inicios de este siglo. Pero combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, que los estamos echando a perder. Sí, porque nos traen el problema ambiental. Entonces, hoy no tenemos una solución definitiva. Las energías renovables son un paliativo, no son una solución definitiva. Lo que usted nos está diciendo, ingeniero, es que en el futuro los seres humanos vamos a tener un gran problema de déficit de energía. Lo que tenemos ya. O sea, cuando se habla, y este es un tema también importante, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de problemas ambientales, en el fondo lo que estamos hablando, y no queremos usar el término, es de un mundo que está súper poblado. O sea, hay mucha gente y hay poca energía. No energía, recursos en general. Estamos en un planeta que, grosso modo, puede resistir 5 mil millones de personas y ya somos 7 mil. O sea, sobramos 2 mil millones de personas. Y lo que tenemos que hacer es acomodar ese mundo con tecnología para obtener rendimientos mucho mayores en los espacios para poder acomodar a los 7 mil, de repente a los 9 mil millones de personas que sean manteniendo viable al planeta, que el planeta pueda absorber el impacto que nosotros le causamos al planeta. Pero la tecnología a veces demora años en la investigación, sobre todo toda la relacionada al sol, ¿no? Esa es una parte, pero la otra parte es que los seres humanos tenemos que entender que ya tenemos limitaciones. Ok. Que nuestras aspiraciones de vivir mejor y consumir recursos tienen un límite porque ya somos demasiados en el mundo. Ese es un tema profundo y un tema que puede llegar a grandes cambios. En el tema tecnológico no hemos encontrado todavía la fuente de energía que sustituya a los combustibles fósiles. Ya. Y esa es la gran carrera de los países muy desarrollados. Nosotros como país tenemos que vivir con nuestros recursos hasta poder tener una solución. Y entonces, ¿por eso usted cree que regalamos camisea? Ese tesoro es camisea. Ok. Por eso digo, vamos a cruzar el desierto, vamos a cruzar el desierto y alguien nos contó el cuento que a mitad del desierto hay un oasis. Entonces, hemos vendido la contemplora y estamos seguritos que vamos a encontrar un oasis. Y si no lo encontramos, ¿qué pasa? Esa pregunta no nos la hemos hecho. Ese es el tema de fondo de camisea. ¿Usted cree que el expresidente Toledo fue estafado? ¿Que le contaron un cuento chino? O sea, yo tengo mucho respeto por el expresidente Toledo y estoy absolutamente seguro que si a él le hubieran dado lo que era, si le hubieran dado la visión exacta del tema, jamás le hubieran tomado durante su gobierno las decisiones que se tomaron. O sea, ¿usted cree que lo timaron? Hay dos opciones. O quienes le contaron la historia creyeron en una historia falsa. Ok. O lo engañaron. Creo que solo existen esas posibilidades. ¡Qué fuerte lo que está diciendo Ingeniero! Esa es la historia del Perú. ¿Y qué? ¿Por qué cree que somos todavía un país pobre? Un país con tantísima riqueza. ¿Por qué Ingeniero? Porque nunca la supimos administrar. O sea, administró para unos pocos que por poquito obtuvieron ellos unas ventajas. Y se olvidaron del país. Y regalaron lo que era de todos los demás. Es verdad. En este programa Ingeniero hay posibilidad de que lean preguntas por Twitter. Lo cual me parece maravilloso porque no solo soy yo la que pregunta. Edwin Riveros Aleman le está preguntando. Ingeniero, finalmente, ¿cuánta reserva comprobada de gas tenemos en el Perú? ¿Se puede saber? Probada es poquísima porque lo que tenemos hoy día conocido no nos da más allá de 20 años. Que no es gran cosa en términos de gas y 20 años para satisfacer lo que hoy estamos satisfaciendo sin tomar en cuenta las muchísimas posibilidades que hay, las muchísimas demandas que existen que no están siendo atendidas. ¿Podemos tener mucho más gas? De repente sí. Hay solamente una forma de saber. ¿Cómo? Hay que invertir. Uy, pero para invertir se necesita mucho dinero, ingeniero. ¿De dónde sacamos? El dinero lo tiene que poner el sector privado. Las empresas que saben invertir ese dinero tienen espaldas financieras como para hacerlo, que toman el riesgo y que tienen que tener la compensación adecuada. ¿Pero de cuántos millones estamos hablando de inversión? Para darse una idea, perforar un pozo en la selva y se necesitan de repente 8 o 10 pozos para estar seguros sobre algo, cada pozo cuesta como 50, 60, 80 millones de dólares. Que vengan los jeques. Y además... Claro, los jeques están los de Dubái. Además, imagínese lo que representa la responsabilidad de una empresa cuando después de muchos estudios y de muchos tanteos previos decide perforar. Y por supuesto que todos lo deciden con la convicción. Es como el que entra al casino, ¿ya? Es la misma actitud del que entra al casino. Él entra convencido de que va a ganar. Entonces, solamente que aquí las expuestas son, digamos, por 60 millones de dólares. El señor resulta... Eso. Entonces... Pero bueno, ¿y si resulta? Se van a llevar un montón. Si resulta es muy bueno y es justo el precio. Pero si no resulta, tienen que convencerse que tienen que hacer otro más. Y luego otro más, ¿no? Rochicobo le pregunta, muy bien, Conga, pero ¿y también qué pasa con la granja y con tía María? O sea, yo creo que tía María fracasó porque a la empresa que la llevó le faltó un mejor manejo. Yo creo que ese es un proyecto que se le escapó de las manos a la empresa y que la empresa tiene mucha responsabilidad en eso. Y además, con eso dañó al Perú porque nos abrió un proyecto que nos generaba precedentes para otros proyectos. El problema, o sea, el problema de Conga, o sea, lo que representa Conga es que puede ser un proyecto de quiebre. Sí, claro. O sea, ya hemos tenido fracasos en Tambo Grande, en Piura, ¿cierto? Luego tuvimos fracasos en Río Blanco que se llevó de una manera muy mala y que tiene una historia fascinante. ¿Sabe que en el caso del proyecto Majás o Río Blanco, un grupo de abogados ingleses tomando a riesgo el caso, tomaron, si la memoria no me falla, 32 comuneros que habían sido maltratados. El tema se vio en una corte inglesa y la empresa tuvo que transar en la corte inglesa y aceptar pagadas a los comuneros sin decir cuánto se había dado para que quiten la demanda en una corte inglesa. Me parece eso una historia fascinante para ver cómo se marcan los equilibrios en este caso. Pero le decía, teníamos Tambo Grande, teníamos Majás, luego hemos tenido Tía María. Tenemos varios en un equilibrio inestable y tenemos Conga. Entonces, cuando se mira desde afuera, las cifras del Perú son fascinantes. Cuando se viene al Perú y se ve los problemas sociales, entonces el entusiasmo se enfría. ¿Y cuando ve usted las cifras de la minería informal, qué siente? Las cifras de la minería informal son el otro retrato del Perú, son la otra cara del Perú. ¿Qué sucede con la minería informal? Es un negocio en que no se respetan ninguna de las leyes sociales. Ni el medio ambiente, mucho menos. Y la rentabilidad está en eso. O sea, la rentabilidad hay. Yo pienso que, por lo menos tras varias de ellas, hay una organización tipo mafia que las maneja detrás. Estoy de acuerdo. Y que sabe que su rentabilidad es pasarse por encima de todas las leyes sociales y todos los compromisos ambientales. ¿Usted siente impotencia? Yo creo, le dije, es importante ser jugador de ajedrez, es decir, pensar con anticipación en distintas jugadas y tratarse una estrategia. Yo creo que la partida se puede ganar. Se ha perdido porque no se ha llevado bien y porque no se conocía. O sea, recién se está conociendo al adversario. Claro. Entonces hay que tener una estrategia como para hacerle frente a ese... Lo hubiera dicho, pues, al presidente Ollanta, mejor me quedo un ratito más. Bueno, este... Claro. Era un momento que... Un momento crítico. Y el gobierno tenía mucho desgaste. Y claro, él es el que tiene la responsabilidad del país y él tiene que hacer lo mejor que puede para el país. Y creo que lo que nosotros tenemos que pedir es que Dios lo ilumine y que lo ayude a tener una buena decisión porque el éxito de él es el éxito de todos. Y entonces usted, digamos, le voy a hacer una pregunta personal, ingeniero Herrera Escalzi, usted fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ha estado menos de un año con el presidente Ollanta Humala. ¿Usted siente que fracasó analizando su propia carrera? ¿Qué pasa por su cabeza? No, yo siento tranquilidad. Incluso en la despedida con el presidente, él me dijo que se sentía... que sentía satisfacción por mi trabajo. Me dijo, estoy contento, que estaba contento con mi trabajo. Con lo que usted había hecho. Ok. No, pero me dijo, hay razones y casos y yo no tenía ningún deseo. Hay circunstancias. No tenía ningún deseo de pedir ni tenía tampoco ningún derecho de pedir explicaciones. Entiendo perfectamente de qué se trata. Es más, la primera vez, me acuerdo en una entrevista justamente en esa época en Radioprogramas, cuando Raúl Vargas me preguntó sobre el tema. Hubieron dos preguntas, ¿no? Una sobre el precio del gas a dos y le dijo, eso no se puede. Y era mejor desinflar allí en esos momentos. No se puede, usted lo desinfló, ¿es verdad? Y no dejar que ese hubiera sido uno de los puntos de debate en el debate final, cuando hubieran estado cada candidato frente a frente, hubiera sido un punto enorme en contra del presidente. Queda claro que nunca va a llegar a 12 soles, ¿no? No, no se puede, obviamente que no se puede. ¿Pero entonces mintió, pues, no? No, no mintió. Digamos, este... Maquillo. Alguien en su campaña lucubró una fantasía y... ¡Qué diplomático es este ingeniero! Eso es más realista. No, es bien diplomático, porque... Eso va a la realidad. 12 soles el gas, pero ni mandrá que lo hacía. No, no se puede, es imposible, está fuera de la realidad. Oye, pero, como ahora lo dijo, y ahora... Salvó un subsidio que hubiera sido insostenible, ¿no? Claro. Pero el otro tema en esos momentos, en la pregunta, me acuerdo de Raúl Vargas, porque fueron dos preguntas, yo le dije, mire, si soy pasajero de un tren, que por ahí me dicen a cada momento que se va a descarrilar y alguien me invita a sentarme al costado del motorista del que está llevando la locomotora, yo lo acepto y aseguro que por lo menos mientras esté sentado ahí el tren no se descarriló. Creo, aún fue un periodo corto, pero creo que hubieron cosas bien importantes. Por ejemplo, la negociación minera fue bastante importante, se avanzó mucho en los temas de camisea y sí, le digo, los cuatro meses y medio que estuve no dieron para más. Yo me había hecho una proyección de dos años, tampoco pensaba que me podía quedar más, las fuerzas no me hubieran dado más. ¿Es que las matemáticas le fallaron, y usted es un profesor de matemática pura? No, eso no es matemática, eso es lectura de la bola de cristal. Esa es una premisa y tenía que hacerme la premisa, y hay circunstancias que están más allá. Además, cuando uno entra a un gabinete en el Perú, mi ingeniero Herrera Escalzi sabe que entra, pero en verdad nunca sabe si va a salir al día siguiente o en un mes. Y no sabe cómo va a salir, y no sabe cómo va a quedar. A veces uno sale chamucado, me demuestra menos contenta. En casa mi esposa me decía que el pelo se me había encanecido bastante esos cuatro meses. Es verdad, ¿eh? Y de repente miraba, cuando entré por primera vez al gabinete de Valentín Paniagua, pues, y era distinto. Bueno, pero todos los presidentes terminan arrugados, y con canas, y algunos gordos, en fin. Bueno, pasa de todo. Vamos a hacer una pausa chiquitita, porque les quiero hacer unas cuantas preguntas personales. Vamos a regresar con el ex ministro de Energía de Minas, Carlos Herrera Escalzi, que, bueno, ya lejos del poder, está aconsejando varias cosas. En primer lugar, Conga debería de ir a las buenas, porque lo contrario sería una traición a nuestro país. Ya regresamos.